Muchas personas aprovechan el fin de año para visitar diferentes lugares turísticos del país. La ministra de Cultura, Maríen Pleités, afirmó que los museos, teatros y parques arqueológicos se encuentran habilitados para todo público y que estarán desarrollando muchas actividades. Tenemos el Museo de Historia Natural que está abierto y los museos regionales de Oriente y de Occidente. En el Museo Nacional de Antropología también está abierta la Sala de Exposición de San Jacinto, la Sala Nacional de Exposición de San Arrué, la Sala Cultural del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Solo en diciembre esperan recibir 230 mil visitantes en los diferentes sitios turísticos, dijo la ministra de Turismo, Morena Valdés. También habilitarán los viajes a través de los buses alegres. El 18 de diciembre estaremos yendo a Paz de Peque, Agua Fría, Costa del Sol, salida Plaza Morazán. El 25 de diciembre vamos a Echanmiche, Cerro Verde, Costa del Sol. Siempre aquí es el punto de partida. Y el 28 de diciembre vamos para Altos de la Cueva, en San Miguel, a Tecosol, Costa del Sol. El gobierno espera cerrar este año con más de 2.400 millones en ingresos a través del turismo. La funcionaria también adelantó las proyecciones que han planteado para el 2023. Tenemos una proyección de recibir 2.7 millones de visitantes, equivalentes a más de 2.700 millones de dólares en ingresos de divisas. Tenemos un calendario de cinco torneos de surf, todos distribuidos en la zona costero marina, tanto en Surf City de la Libertad como Surf City 2, en el oriente del país. Para Teleprensa Canal 33, Jonathan Vásquez.